No les puedo explicar el susto que me pegué. Creo que hay murciélagos. Realmente pensé que se me caía el techo abajo. Sí, fíjense, acá estoy en los baños y hasta se siente por el olor. La obra más visitada de un artista y no saben ni quién la hizo y se encuentra completamente destruida. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Me estoy dirigiendo a las ruinas de Pecuen, pero antes quiero mostrarles una impresionante obra arquitectónica que va a quedar completamente destruida. Antes de visitarlo quiero que miren los alrededores del lago. Toda esta zona va a quedar inundada y fíjense cómo la vegetación quedó muerta por la sal. La sal va a destruir toda la vegetación. Estamos en verano, no estamos ni en otoño ni en invierno. No es que estos árboles van a quedar así por el clima, sino que quedaron completamente destruidos por la sal. Este matadero se encuentra a mitad de camino entre las ruinas de Villa Pecuen y la ciudad de Carué. Se encuentra a 200 metros aproximadamente de la laguna. Pero en su momento, antes de la inundación de la laguna Pecuen, se dice que estaba un poco más distante todavía. Lo que lo hace más impactante todavía porque si bien estamos cerca de la laguna, no es que está completamente pegado. Y sin embargo el agua llegó igual y lo destruyó completamente. El matadero fue diseñado por el arquitecto Francisco Salamone. Que durante la década de 1930 va a realizar un montón de obras, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Según se sabe, este matadero va a ser inaugurado el 3 de diciembre de 1938. Y parece un dato tonto, pero esto no es menor porque generalmente de las obras de Salamone no se guardan registros de cuando fueron inauguradas. Y no estoy hablando solamente de mataderos, sino de lugares como por ejemplo los municipios de distintas localidades o de distintas ciudades. Bueno, me quiero acercar al matadero con cuidado porque la verdad que está todo bastante destruido. Me verán vestido distinto, es que soy yo del futuro. Quiero hacer una aclaración. Lo que ustedes están viendo lo filmé ayer. Y la verdad que lo que van a ver a continuación está mal y no hay que hacerlo. Yo entré al matadero y después estuve hablando con la encargada de los guardaparques del municipio de Alsina. Y ella me explicaba que realmente es un riesgo entrar porque hay peligros de derrumbe. Incluso hay carteles muy claros que dicen que no se puede entrar. Yo lo hice con una buena voluntad de querer mostrarles cómo es el matadero por dentro. No lo hice con una mala intención, pero lo que hice está mal, no se debe hacer. Y les recomiendo que si llegan a venir a Epecuén o a Carué y vienen al matadero, no ingresen. Fíjense que no solamente el agua y la sal van a destruir este lugar, sino que todo lo que sea aberturas, puertas y ventanas y lo que había dentro del matadero se sacó todo. La gente con el paso del tiempo se lo fue llevando obviamente para volver a usar estos materiales. La verdad no sé ni lo que me estoy encontrando acá, creo que hay murciélagos o distintos animales que desconozco. No les puedo explicar el susto que me pegué porque todavía quedan algunas chapas por ahí arriba y los animales, las aves que las mueven, realmente pensé que se me caía el techo abajo. La verdad que desde afuera parecía mucho más chico de lo que realmente es el matadero. Es más, tengo que ser sincero, yo venía con una idea, sabía más o menos cómo había sido construido, cómo era el diseño general que tenía, ciertos órdenes que tenía en distintas salas y la verdad que me pierdo con el tamaño de lo que tiene esto. No lo puedo creer la verdad. Estamos hablando que los pueblos que están acá alrededor hasta el día de hoy siguen siendo de casas bajas. Imagínense en los años 30 encontrarse con esta tremenda torre. Realmente a mí me impresiona al día de hoy, no quiero imaginar lo que debió ser para los pobladores locales cuando se encontraron que les construyeron esto, que era prácticamente lo único que se veía en el horizonte. Y fíjense qué interesante, que aún hoy en el estado que se encuentra sigue siendo imponente la palabra matadero escrita bien grande. Los nidos de palomas por todos lados. A ver, voy a intentar seguir el recorrido. Estoy ingresando al matadero por atrás. Creo que en este lugar donde estoy ahora, en esta sala, era la que se llamaba la sala de sacrificios. Y acá me parece que levantaron una pared, pero de este lugar en adelante debería llevarse a los animales. Les soy sincero, estoy tratando de encontrar cada habitación, pero no logro entender el diseño del matadero. Ahora, les explico. Lo que generalmente acá había era un área de sacrificio, donde los animales generalmente estaban afuera. Se los hacía entrar al área de sacrificio para después pasarlos a una nueva cámara, que era donde se hacía el faenado. Pero también en el medio nos encontramos con que había distintas habitaciones que servían, por ejemplo, de laboratorio. O también estaban los baños y los vestuarios. Creo que me estoy metiendo en un baño o en una oficina. Sí, fíjense. Acá estoy en los baños y hasta se siente por el olor. Fíjense que acá se notan bien claramente los distintos lockers, los casilleros para que los empleados guarden sus cosas. Bueno, quiero intentar mantenerme afuera del matadero, pero la verdad que está lloviendo bastante. En el frente del matadero actualmente no se ve, pero fue restaurado. Tuvo que hacersele una pequeña restauración, ya que hace un tiempo atrás un grupo de veganos, creo que eran dos activistas veganos, van a escrachar gran parte del frente con una frase que decía ¡Qué asco la carne! Y bueno, obviamente que después esto se quitó. Fue tapado y restaurado. Bueno, me agarró la lluvia, pero quiero mostrarles esto. Fíjense, esta era la antigua arcada que daba la bienvenida de entrada del matadero. Se cayó completamente, quedó completamente destruido. Este matadero no va a ser el único que va a hacer Salamone, sino que en total va a ser 17 en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y esta era solamente una parte de todas las obras que él va a realizar en Buenos Aires, incluso en algunas otras provincias. Salamone va a hacer estos mataderos como parte de un programa estatal, ya que para la época que lo va a construir, generalmente en lugares así, el faenado de la carne de los animales se hacía en medio del campo, sin respetar ninguna medida de higiene ni nada. Y el estado, digamos, de la provincia, lo que va a hacer es construir estos mataderos como para centralizar la actividad y que se haga de una manera más saluble, en un lugar controlado. Bueno, me quedé medio atrapado en el matadero porque está lloviendo bastante y bueno, por ahora prefiero estar acá adentro, me siento un poco, al menos bajo un poco de techo. La verdad que es muy triste ver todo esto, ver cómo quedó este matadero, ya que realmente la inundación de Pecuen afectó a todas las personas que se quedaron sin casa, sin trabajo, en todo lo que es el área alrededor. Pero fíjense al punto que llegó que incluso el matadero local quedó destruido, se perdió todo. Hasta se dice, según los testimonios de la gente de la época, que la gente que trabajaba en el matadero, los empleados, intentaron seguir produciendo, seguir trabajando, incluso bajo el agua. Cuando ya el matadero estaba todo rodeado por agua, ellos querían seguir trabajando, hasta que no se pudo más y se tuvo que parar. Si lo analizamos también desde el lado del arquitecto que diseñó todo esto, realmente va a ser muy significativo, porque esta es la única obra de Salamone que se encuentra completamente destruida. El resto se mantiene en pie, muchísimas siguen funcionando con la misma función original que tenían, pero este matadero quedó en ruinas. Es muy curioso lo de esta obra, porque es justamente la única o una de las pocas obras de Salamone que va a quedar completamente destruida y es la más visitada. Realmente es contradictorio. Así en ruinas es la obra más visitada de Salamone, que incluso es un arquitecto que no es conocido. La gente puede llegar a pasar por los pueblos donde él hizo algo y no tener ni idea quién es el arquitecto que lo hizo. Y vienen a este matadero sin siquiera saber quién es ese arquitecto. O sea, qué contradicción, ¿no? Uno de los lugares más visitados, la obra más visitada de un artista y no saben ni quién la hizo y se encuentra completamente destruida. Bueno, me voy despidiendo por este video, intentando bajar y alejarme un poco del matadero y voy a seguir camino hacia Villa Pecuen o hacia lo que queda de Pecuen. Así que eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, los invito a que le dejen un like y que se suscriban al canal. Así que bueno, nos vemos en el próximo video desde Villa Pecuen.